Yo vi al señor de la pareja que estaba de Nueva York, se me fue el nombre de una pareja que se lamentó, y yo estuve aislado, estaba acompañando con ellos. Nosotros de Nueva York, del distrito de Nueva York. Ok, y yo decía, vea mi corazón, le decía, si esta visita, si esta pareja va un día y ve y mueve, y puede llevar un detrás, puede pasar un video a Nueva York, ven, que en nuestra tierra hay mucha gente que necesita, allá hay gente, tres familias en una casita, tres familias, hijos, padres, como igualito que hay gente, sin declarar que tienen hijos, hijas, casas, de edad casi igual que yo, que no conocí, que el gobierno no lo conoce. Ahora Monseñor Grullón se metió, vamos, 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 pero en viernes, no hace plan, lo sometemos, pero cuando llegamos allí, tres, cuatro días para declarar, un mes para declararlo, y así se quedan, gente que no tiene recursos para poder llegar a declarar a sus hijos. Entonces, aquí, esta loma necesitamos, de aquella gente, hermano, ayuda, que el corazón se desprenda, que entiendan, que nosotros necesitamos ayuda, educación, que nos enseñen a, a, a cómo se coge peje, que nosotros ya está allá, nada, 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 nada.